Amenazas e intimidaciones de las cuales viene siendo víctima una mujer en estado de embarazo quien asegura provienen de un hombre el que ella le brindó en sus momentos más difíciles ayuda hoy se siente insegura y teme por su vida y la de su familia por las agresiones de las que los últimos días se han venido presentando de parte de esta persona que pasaron de verbales a físicas Luego en la noche, que entonces todos nos vamos para la casa este señor comienza a mandarnos mensajes que no le importa que los demandemos que me amenazó, que él tenía información de donde yo vivía, de mis hijos que tenía información de la empresa a ella la siguió, la golpeó en la cara al celular de la oficina también ahora está mandando mensajes está amenazando, luego de que amenaza por whatsapp entonces coge y borra los whatsapp Mediante mensajes de texto son constantes las amenazas hacia esta mujer quien asegura estar cansada de esta situación las intimidaciones han llegado hasta tal grado que de la empresa donde elabora a sus compañeros también está siendo víctima de agresiones por parte de este hombre Él es una persona, no sé si está mal de la cabeza yo le digo psicópata porque en un mensaje también se lo digo así ¿Sientes temor de que él te pueda hacer así? Sí, porque ya miren hasta los extremos, él nunca me había agredido hasta ayer que fue todo eso ya también incluso también si hace 15 días que él llegó tuvimos también un altercado allá en el barrio donde él vive Hoy piden ayuda de las autoridades competentes para que se le brinde la ruta de atención de seguridad antes que se pueda presentar algún hecho que lamentar Que la gente nos ayude, que las autoridades nos ayuden a ver por las mujeres en Barranca Bermeja que no se siga presentando la violencia, el maltrato, la intimidación que no sean las mujeres solas, que no estén solas en Barranca Bermeja por eso pedimos ayuda a los entes, a las ONGs, a las personas que nos ayuden ella está embarazada, es una mujer que no tiene pareja, está embarazada, tiene una hija y queremos eso, no dejarla sola La denuncia ya está en conocimiento de la autoridad competente quienes llegaron al lugar para personarse de esta situación